Hola águilas, estamos en nuestra semana número 4 del día jueves de nuestro estudio No Más Vergüenza, nuestra lectura estará en 2 Corintios capítulo 5 al verso 17 y nuestro devocional estará en 2 Corintios capítulo 5 al verso 17 y si tú ya tienes lista tu cita, levanta esa mano y di y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron, ea que son hechas nuevas, amén Bueno amiguitos, estas son las palabras que vamos a tener como claves y una de ellas es esta, nueva, Cristo, viejas, criatura y pasaron En el verso del día de hoy vamos a hablar de lo que éramos y de lo que ahora somos es como cuando éramos bebés y cuando empezamos a ser niños Cuando éramos bebés no podíamos correr, no podíamos comer solo, no podíamos hacer muchas cosas y cambiamos y un día empezamos a crecer y a crecer y cambió nuestra forma de ser Cuando venimos a los pies de Cristo, venimos con muchas cosas que hacemos que no son correctas Venimos con pecado, venimos pues mal Pero cuando venimos a Él, Él nos cambia Él nos enseña que esas cosas que antes hacíamos no eran correctas y nos invita para que nosotros reflexionemos en esto y que nosotros nos esforcemos para cambiar si queremos permanecer en Él y nos invita a que nosotros caminemos correctamente y a que nos despojemos de esas cosas que nos apartan de Él Entonces este es un cambio que nosotros tenemos Es como si un día es la noche Y cuando venimos a los pies de Cristo, somos el día que da luz a todos lados Y eso es lo que Él quiere que seamos Que nosotros dejemos eso que antes éramos y que empecemos a abrazar todas las cosas que a Él le agrada Como venir a la palabra y aprender de la palabra Porque cuando nosotros estudiamos la palabra Conocemos más de Él Y conocemos de todo lo que a Él le gusta De cómo es Y eso es importante para nosotros También conocemos cómo debemos de caminar Y qué es lo que nos debemos de alejar Y no debemos de hacer Entonces nos invita a que cambiemos Y que abracemos esta nueva naturaleza Porque somos criaturas nuevas en Cristo Jesús Y que esas cosas que hacíamos antes Ya no las vamos a hacer Es como si las lleváramos al bote de la basura Y las tiráramos ahí Ahora somos nuevas personas Y vamos a hacer lo que a Él le agrada Y caminar como a Él le agrada Y cambiar Y mostrarle a nuestros amigos y amigas Que así es como debemos de caminar Tanto nosotros como ellos Amiguitos Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG Bueno, águilas Parece imposible que algo viejo Pueda convertirse en algo nuevo Puedes tener un juguete que ya no usas Y se lo regalas a alguien Para esa persona Será su juguete nuevo, ¿verdad? Pero la realidad Es que el juguete será viejo Aunque esté en buen estado Entonces ¿Cómo puede Jesús hacer que la vida sea nueva? Cuando estamos separados de Dios Cuando queremos hacer lo que deseamos Y no creemos en Él Vamos envejeciendo Y ensuciando nuestras mentes Sintiendo vergüenza Culpa Pero en el momento crees en Jesús Es como si volvieras a nacer Ya no eres la misma persona Y tus emociones Poco a poco comienzan a cambiar Tus acciones No es nada mágico Sucede Porque sientes su amor Y lo amas Pero además Eres perdonado O perdonada Tu separación de Dios Se rompe Y comienzas a formar parte De la familia de Dios Así que lo viejo Ya no tiene poder Ahora es todo nuevo En nuestra actividad Del día de hoy Vamos a hacer una hermosa mariposa Vamos a necesitar un rollo Del papel higiénico de nuestra casa O del papel de toalla Que lo podemos cortar a la mitad O en tres pedazos También vamos a necesitar papel de regalo O también puedes utilizar papel constructivo O cualquier otro tipo de papel O cartulina que te guste Vamos también a necesitar Pues si quieres ponerle Colorear las orillas Con plumones O si quieres Si tienes brillantina Vamos también La puedes usar la brillantina Y también puedes buscar Si tienes pegamento Para que la puedas pegar Y con el papel de regalo O el papel constructivo O el papel que hayas elegido Vas a hacer las alas de la mariposa Y las antenitas Y con el rollo de papel Lo vas a forrar también De este mismo papel Y vas a hacer el cuerpecito De la mariposa Bueno, si quieres compartirlo Aquí en el grupo Eres bienvenido Y bueno, es tiempo de orar Cerrar nuestros ojos Amado Padre Eterno Gracias por tu palabra Gracias porque nos enseñas Qué importante es venir a ella Para que nosotros podamos tener esta transformación Que es muy necesaria Gracias Padre Porque nosotros podemos Ver que a través de tu palabra Vamos a ir cambiando nuestra forma de pensar Nuestra forma de actuar Nuestra forma de caminar Y vamos a empezar a ir reflejándote a ti Ayúdanos Padre Para que nosotros Podamos tener esa disposición En nuestros corazones Podamos tener Ese deseo Y hacerlo Y venir a ti Para poder Hacerlo efectivo Para poder Mostrarte a otros A través de nuestro cambio En nuestra forma de ser Te lo pedimos En el nombre sea de tu Hijo Amén Amén Gracias Águilas Nos vemos mañana Sepor también Obedecen a los adultos en casa Abajo de este video Pueden dejar sus audios o video O su trabajo escrito Del estudio del día de hoy Sepor también Obedecen a los adultos Nos vemos mañana Dios los bendiga Bye